Estoy perdiendo la cabeza y todo el control Alucinando que estoy donde no estoy Bajo la sombra de un castillo en donde solo estamos tú y yo En una fiesta que no quiere acabar Tú seducitas por la música y el suco El dueño de mi vida, el príncipe azul Y que me lleva a la locura y me hace mover la cintura De lado a lado, bien Yo no quiero que el sueño te tengo, se acabe bailando Si suena el revés de Columni-Tun Lento, hazlo en un sueño de cartoon Lento, hazlo bien lento Baila lento, yo no quiero que el sueño te tengo, se acabe bailando Lento, si suena el revés de Columni-Tun Lento, hazlo en un sueño de cartoon Lento, hazlo bien lento Baila lento Me sentaba en el río de la habitación La cascada de aguabaja que el lugar me fió Este sueño no tiene nada de esta canción Es una locura que acelera el corazón La infesta en nuestro castillo No hay de nadie, solo estoy yo No quiero nada más que bailar, solo contigo De lado a lado, bien Lento, no quiero que el sueño te tengo, se acabe bailando Si suena el revés de Columni-Tun Lento, hazlo en un sueño de cartoon Lento, hazlo bien lento Baila lento Me sentaba en el sueño te tengo, se acabe bailando Si suena el revés de Columni-Tun Lento, hazlo en un sueño de cartoon Lento, hazlo bien lento Lento, baila lento Otro capítulo, escrito por un tipo de historia Toma, el revés de Zoom Bajo con Boom Boom Doble bullándeles BVD con Luis Tum Tum Fue del boom 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 Lo sigo contigo voy a estar como Insum Vacilando en el room de vacaciones en Castrum Ella le da con lentitud, buena actitud trago el malo y salud y rienda suelta el puto tomé y empacar los muertes en un fast food sus besos son de azucarita como fruit fruit entonces lentamente practique que llego el tazique el nuevo dueño del repique jena cuando ayude el pique que tu sudormes al plique y tu cocina lo que yo pongo al pique todo lo que el sueño que tengo se acabe baila yo si suena el rey de dolor en el chum siento todo en mi sueño de calcú lento, hazlo bien lento baila lento cuando el sueño se acabe baila yo si suena el rey de dolor en el chum siento todo en mi sueño de calcú lento, hazlo bien lento baila lento mami tu me dominas hacerte sincero tu eres la que me anima cuando estoy débil tu eres mi vitamina si me atentendo yo tengo solidad porque mami tu predomina para serte sincero tu eres la que me anima cuando estoy débil tu eres mi vitamina si no te atentendo yo tengo solidad eh porque andaba buscándote hace rato que yo andaba buscándote agua y este agua y este ay, 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 ay lo agua y este ay, 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 lo de al lado, al lado Oye Latino, cuando a tu mente venga los Benjamin Dice que es un millón de copia bonita Luritus, Dainer Doble U con Yandel Sube para la historia con RBD Sube, marcando la historia del género de reggaetón Otro capítulo escrito por el tubo de la historia Luritus, Dainer Sube, marcando la historia del género de reggaetón